Antes de que le demos la bienvenida a otro gran invitado, a una persona a quien yo admiro muchísimo, le quiero comentar que ya salió otra chapulina diputada a dejar su partido para pasarse a otro con tal de buscar una candidatura a una gobernatura. Me refiero a la diputada Laura Fernández, quien dejó el Partido Verde Ecologista de México, parte de esta alianza, de la alianza Juntos Haremos Historia, y que buscará la candidatura al gobierno de Quintana Roo por el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, eso se llama Nacidos para Perder, ¿no? Y déjame, le comparto una nota que publica la redacción de La Razón, así se llama este medio de comunicación. Dice, la diputada federal por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, dio a conocer su salida del Partido Verde y su adhesión a la bancada del PRD, así como su interés por ser candidata a la gubernatura del Estado. A través de un comunicado destacó que confía en que Quintana Roo se conformará una amplia coalición de partidos en la que participarán PRD, PAN PRI, Fuerza por México y otros institutos políticos. Es decir, lo que esta mujer busca es que la arrope, la arrope, disculpe usted, la abrace esa alianza putrefacta del PRI-AN-RED. Se está pasando al PRD, pero buscando la candidatura por el PRI-AN-RED en un estado muy disputado, un estado que es Quintana Roo y que, según las encuestas, no se llevaría el PRI-AN-RED. Le digo, es ser nacidos para perder, ¿no? Laura Fernández debería estar enterada de las encuestas, y en las encuestas, pues no, en Quintana Roo, no le está lloviendo muy bien al PRD, en todo caso le va bien a Morena, ¿no? Que fue, de hecho, planteado hoy en la conferencia de prensa mañana. Y ahora sí, le pido a...